Mujer que empodera con sus canciones, foto, Instagram Victoria, La Mala, Ortiz Victoria, La Mala, Ortiz es una diva latina que no solo le canta a los desamores también a los temas sociales ya que con su nueva canción corazón valiente levanta la voz por la comunidad migrante de Estados Unidos, es una canción muy especial para mí y quiero decir que es una canción muy especial para mí. Quiero decirle a todos los soñadores que no están solos en su lucha por conseguir sus logros. Somos guerreros y luchamos con las uñas y los dientes, dice Victoria. Y es que ella misma ha sido testigo de lo difícil que es iniciar en otro país. Cuando llegué a Nueva York tuve muchos sentimientos encontrados, estaba contenta de llegar al país y a la ciudad que me estaba dando las oportunidades que tanto había soñado y que desafortunadamente en mi país no se estaban presentando. Pero también me sentí muy sola ya que no tenía familia ahí y conocía a muy pocas personas, contó la cantante mexicana en su cuenta en Facebook. La mala, incluso sintió miedo y ansiedad por estar separada de su familia y, por saber, que tenía que valerme por mí misma y que había personas que también querían aprovecharse de mi situación. No me puedo imaginar el miedo que sienten nuestros niños detenidos en las fronteras y separados de sus padres, contó la cantante que radica en Los Ángeles, California. Ha decidido ocupar su talento para sumarse al movimiento Keeping Families to Getter y ha lanzado una campaña de recaudación de fondos a través de Facebook que se llama como su nueva composición y el monto será destinado a la fundación sin fines de lucro raíces que brinda servicios legales a inmigrantes desatendidos. El origen de la mala, Victoria tiene influencias del pasado con un espíritu nuevo y ella se describe a sí misma de una manera peculiar. Si dos Pacis y Selena tuvieran una hija, esa sería yo. Después de mudarse a Nueva York, ella empezó a buscar su sueño de convertirse en cantante y grabó su primer demo al mismo tiempo que realizaba presentaciones por las noches en diferentes clubs de la ciudad. Esas canciones llegaron a las manos del empresario y creador de Tendencias Pepe Garza. Justo después de que el sencillo debut de Victoria Ahora Soy Mala fuera lanzado en la radio, la cantante empezó a recibir propuestas continuamente. En el 2015, Victoria, la mala, Ortiz hizo su debut en Estados Unidos en la primera edición del artículo Artistas Latinos a seguir de la revista Billboard, convirtiéndose en la única mujer y la única artista de su género en figurar en esta sección. Ese mismo año también fue reconocida en el hot list de la revista People en Español, en donde fue la única artista del género regional mexicano y una de dos mujeres en la música. En el 2016, Victoria recibió una nominación a los Premios Juventud en la categoría «Producer's Choice». En ese mismo año su sencillo «Vete Mucho», que tiene el sonido tradicional de los corridos pero con la influencia de Victoria, se convirtió en un himno al empoderamiento femenino. Victoria comentó lo siguiente sobre esta canción. «Es importante para mí el inspirar y empoderar a las mujeres. Hay una generación de niñas como yo que son jóvenes, fuertes e independientes que necesitan ser escuchadas. No es ninguna sorpresa que gracias a su talento Victoria, la mala, Ortiz reciba elogios por parte de importantes publicaciones, incluso fue nombrada por la revista Billboard como una de las cinco millennials que usted debe escuchar. Ver 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 ¡Suscríbete!